Bueno, público presente, agradecemos por estos minutitos de espera. Neoparrima y Cuna esta noche se despide con una coreografía típica de nuestra ciudad, de Cuenca, de la Santana de los Cuatro Ríos. Presentamos esta noche Mercado de la Suay. Esta coreografía representa la cultura popular de nuestra ciudad, el vivir diario de los cholos y de las cholas cuencanas, los cuencanos de corazón, que se da en los mercados. Tradicionalmente bajan de las parroquias rurales de la provincia de la Suay a los mercados de la ciudad a expender sus productos. Con eso dan el sustento a sus familias. Y luego de eso también presentamos la alegría, el coraje de los cholos y las cholas que bailan luego de haber un día extenuante de trabajo. Con ustedes, Neoparrima y Cuna despidiendo estas fiestas en la Esquina de las Artes, Chola Cuencana. ¡Y que viva Cuenca! ¡Viva! Las mujeres llevan la blusa y llevan el pañolón, el pañolón, el chal. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.